Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Deja de ruedos por amor, todo duro, tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al curro y bailemos sin apuro, ven y si vayas conmigo si se va a tener a tu figura Vamos onda, rica como quiera que la pongas, no le gusta la codorra ni la labia bomba Yo soy su papa, tu cara te delata, porque no mueves tu beso y me desmaranda Un reggaeto en lo oscuro era lo que yo quería, y si por mí lo bailaras me he vuelto a morir Un reggaeto en lo oscuro no te quería, y si por mí lo bailaras me he vuelto a morir Dale que empiezo la lumba Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y blanco Y donde esta mi gente, me fa bocher la tete Y donde esta mi gente, si ye 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 Un, dos, tres, rego Te quiero besar, en serio, cuando tu bailas tienes un misterio que me pone mal Tu me haces temblar, vamos a tu enoble día, apaga el celular Que rico me perfume, tu magia me consume, ropa fresada Y el cuerpo lo presume, le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero doble un juez que la pasea Esquina, esquina, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando, rompiendo ¿Y donde está mi gante? Me fue muy el atento ¿Y donde está mi gante? Un, dos, tres, rego Señorita se lo echa en el cinturón y se agarra las dos manos Ella es calladita Ella es calladita Ella es calladita Pero perfecto es la pérdida Ella es marihuana y bebida Cozándose la vida Como es Ella es calladita Pero perfecto es la pérdida Ella es marihuana y bebida Cozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte No he hecho de tequila ni lo siente Ahora de la vida es diferente Buenas peras le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella es nitraste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella es nitraste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Coséndose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Coséndose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Villas de playas, noches de terror En la cabeza dejo el temor Con la envidiosa paz y amor Ya, 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 ya Daini, Daini, ay Oh, don't you like that Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Coséndose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Coséndose la vida Coséndose la vida No puedo caminar Te doy todo lo mío Hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran no maderar Contigo me sube el hogar Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte no me hace pegar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El lleno que tenía, to' la Italian y la Nike Dile a tu cobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y aquí a todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres Mía, mía, mía 그날 Y en barrio Te lo hacía Cu stabile Gracias.